Bueno, estamos en el capítulo 22, versículo 11, dice, no debería afirmarse que el tatagata, o sea, de pensión absoluta, vacío o no vacío, o ambos, o no ambos, se habla del tatagata con el fin de designarlo de alguna manera, o sea, los nombres que utilicemos para designar a la dimensión absoluta están pequeños, simplemente son para designar, de alguna manera hay que referirse a ellos, pero el contenido de lo que se utilice no tiene ninguna importancia, esto es serio, lo mismo da que le llames Dios, que le llames Santa Pesada, que le llames Dios, como le llames somos una manera de designarle, pero no hay posibilidad de descripción de ninguna manera. Hay un jadekusi musulmán, un dicho atribuido al profeta, que el profeta pone en boca de Dios, que dice, como quiera que me mencionéis, me representéis, yo me aproximaré. No importa, como lo hago. A tatagata no se le puede aplicar ningún término, porque es lo innombrable, tanto si es lo innombrable, cualquier nombre, realmente es como un dedo que apunta, pero nada más. Lo que desborda por encima, por debajo y por los lados, todas nuestras construcciones, que son los vivientes necesitados, seres significantes de esta inmersidad, solo lo designa, es así. Hay que hablar de él, de alguna manera, para que podamos despertar el reconocimiento. Hay que apuntarle, de alguna forma. Hay que usar el lenguaje cotidiano, el lenguaje, el lenguaje, estas son ideas de él, el lenguaje de la verdad superficial, de forma metafórica. Estas metáforas que se utilizan para referirse a él, que es el lenguaje de la vida cotidiana, como padre, pasado, Dios, etc., son la verdad superficial. La verdad profunda es inabarcable a nuestras fortas y estrechas facultades animales. Es una noticia innombrable y necesitamos un término para referirnos a él. Solo eso. Como veis, es una postura muy, muy diferente de la que cree que cuando habla de Dios, se está hablando de una entidad que, de alguna manera, no se describe, pero se apunta correctamente y tal. No, aquí, el término que utilices no importa. En realidad, ni llamarle vacío ni no vacío tiene un significado especial. Simplemente es una referencia. Esto habría muy pocas tradiciones que fueran capaces de afirmar esto. Porque supone aceptar que tienes una noticia, tienes una noticia, por eso tienes necesidad de referirte a él, pero es vacía. Es vacía. Es vacía en el sentido de que no la podemos encapsular con ninguno de nuestros conceptos. ¿Cómo puede existir el tetralema persistencia, persistente, no persistente, persistente y no persistente, ni persistente, ni no persistente? Sabéis que este es el tetralema. Las cuatro posibilidades. Ahí, en la paz. Es decir, ¿cómo podemos decir, afirmar algo que sea persistente, no persistente, o las dos cosas, o ninguna de las dos cosas, algo que está en la paz de no dualidad? Si es la paz, no hay posible conflicto de ningún tipo, y si fingimos que nuestros conceptos son como cuchillos, no hay entrada. Es tan uniforme y tan tan unidizo que en esa paz que no hay alteridad ninguna, no hay realidad ninguna, no hay posibilidad de utilizar el tetralema. ¿Cómo puede existir el tetralema? ¿El tetralema finito, no finito, etcétera? Ahí, en la paz. De lo que no tiene naturaleza, no puedo decir bien, que es finito, que no es finito. No tiene naturaleza, ¿qué quiere decir? Tener naturaleza es que yo puedo acotar, acotar respecto a lo que hay delante, y acotar después es esto, esto que yo acoto, defino, concibo. Lo que no puedes, no puede, no puedo acotar, no puedo decir que tenga naturaleza, para decir que tenga naturaleza es decir que es esto y no aquello y aquello y demás. Si no lo puedo acotar, no tiene naturaleza para mí. Si no tiene naturaleza, pues no puedo decirle que es finito ni que no es finito ni que es las dos cosas, o ninguna de las dos cosas. Ni el mundo lo que damos por realidades, ni el Buda tiene naturaleza propia. Aquí damos un tema también. Nada tiene naturaleza propia. Lo único que sabemos es que nosotros modelamos, separamos esta sección de esta otra poniéndole rastros. Pero no podemos decir aquí tienes una naturaleza, enfrente de esta otra naturaleza y enfrente de esta y de esta otra está la naturaleza de Buda. No se puede decir ¿se entiende? Todo es vacío para nuestra capacidad mental, sensitiva, etc. Todo es el vacío absoluto de toda nuestra pequeñez. Porque claro, ¿vacío de qué? De mis capacidades. Tanto cuando se dice que es vacío absoluto es vacío de la pequeñez que yo puedo con la que puedo yo marcarle. Vacío para nuestras mentes y sentires por su desbordante plenitud que nos traga también a nosotros mismos en esa plenitud. Es una plenitud. Tal que como un agujero negro cósmico se nos traga. Lo que se acerca ahí desaparece. No puedo decir nada del agujero ni de lo que se acerca porque desaparece. Fijaros que aquí está hablando de que ya existiré más tarde. no sólo el Buda es innombrable cualquiera de vosotros lo es. Porque si la realidad de toda realidad es la realidad innombrable toda realidad es innombrable. si la realidad de todo es el abismo realidad de todo es el abismo todo es un abismo donde quiera que asomes la nariz pues hay un abismo cualquier criatura por mi significante que ser bueno no cachinas en estos mundos también ¿eh? Te quedas te quedas igual como todas son abismo te quedas igual te quedas maravillado espantado ante todo no igual es como si no hubiera más posibilidad de conocimiento serio que el conocimiento del abismo y tú pretendes conocer esto esta persona y ahí lo demás será te asomas con profundidad y lo investigas y viste al abismo todo va para todo va para la vida al abismo en un sentido de inconcebible por su enorme plenitud toda realidad por pequeña que sea es tan plena que no es inombrable María una tontería a veces tengo la impresión después de una larga indagación que estamos haciendo que he pasado de un nihilismo estúpido a un nihilismo ignorante a un nihilismo ilustrado estoy en el nihilismo esto es un nihilismo esto es un nihilismo el nihilismo filosófico es que negada aquí no se dice que no hay nada no hay nada concebible lo mismo que esto no es anosticismo el anosticismo dice que bueno pero no puedo saber nada de nada menos de estos casos esto no sería anosticismo porque yo tengo noticias pero es noticia de tal tipo que no lo puedo agarrar por lo tanto no es no es es extratar la incapacidad humana de coger de aproximarse a lo que ella misma no concibe a la que ella misma no modela no concibe creemos que conocemos las realidades pero en realidad conocemos la representación que nos hacemos de las realidades y esto es eh llegar por fin a darse cuenta de que las modelaciones que hacemos de las criaturas de Dios y de Absoluto etc están aquí pero ahí no ya pero el paso posterior ya que tengo noticia y no me puedo quedar simplemente ante decir bueno son construcciones mentales que me hago de acuerdo pero sigo teniendo noticia de que hay algo de que este algo está vacío que es plenitud que no sé qué que no lo puedo abarcar pero ¿cómo me explico esa noticia? es un poco más más aterrador que decir que hay algo sí pero no puedo decir ni que sea algo es como si me dieran un golpe en la mente o en el sentir qué es esto no lo puedo decir no puedo decirlo entonces cuando tú quieres comentar lo otro utiliza un término pero sepas que es meramente para designar designar eso que ni concibes pero que de alguna manera me tengo que me tengo que referir tengo que utilizar el lenguaje pero sigo sin comprender lo que tú decías antes que lo diferencia del nihilismo psicológico filosófico que entendemos vulgarmente por nihilismo sí fíjate ¿quieres aceptar la pregunta? esto es como si dijéramos que hay una cosa otra cosa otra cosa otra cosa en el absoluto nihilismo se diría diría esto de aquí la nada lo que dicen lo que dicen estos autores es que esto de aquí la nada de lo que pueda concebir no la nada no es la nada es lo innombrable entonces de cualquier cosa yo puedo decir esto es esto y después lo analizo y dice esto esto es mi concepción esta es la modelación que yo he hecho para vivir lo hago todo así porque tiene que ver con una necesidad mía directa o no directamente o colectiva pero si yo lo indago lo investigo se desfocina onda y voy a parar aquí y esto pasa igual y todo va a parar aquí todo va a parar aquí ¿por qué? porque si yo lo estudio verá verá que la acotación la objetivación la representación que yo he hecho es una representación de un pobre animal del planeta Tierra para poder enfrentarse en el medio en que está y poder sobrevivir es eso es así como es la realidad no esto es una dualidad un animal para vivir no tengo no tengo por qué atribuir eso por lo tanto como sé esto al investigar eso sé esto esto se me desfunda y resulta y resulta resulta fíjate es una actitud diferente del nihilismo todo es una maravilla sin fin todo es una maravilla sin fin o mejor dicho todo es la maravilla todo es la maravilla bien lo que se me ocurre para diferenciar el nihilismo que él dice que ese nihilismo sería sólo de uno de los elementos del tetralema que es el de no es cambio de no sea absoluta habla de cuatro estiga hasta cuatro pero el tetralema el tetralema ya reconocen ellos es simplemente es un procedimiento un método para aproximarte a esto es es no voy bien no es tampoco voy bien es y no es tampoco voy bien ni es ni no es pues me quedé en el vacío sí y el nihilismo dice el segundo dice que ese es el segundo el nihilismo dice el segundo el segundo sí dice el segundo no es pero sí pero dándole una dimensión de la nada porque tú puedes decir aquí por ejemplo supongamos que yo pintara bien hay un perrito y hay dos afirmaciones de vida cotidiana posibles está el perrito no está el perrito no es bueno pero si no es puede referirse a el vacío de una modelación mía que no está los nihilistas dice no está ni ni porque el perro no está no está en absoluto no hay nada ni está ni se le espera ni está ni se le espera ni se le espera ni ha pasado nada y quien se cree que es algo está bien jodido pero que no es nada nada absoluta la náusea dicen no, no esto es todo lo contrario del agnosticismo de la náusea al agnosticismo en este sentido o a nada de de la plenitud es tan pleno que ninguno de mis cajones puede hacer gas le desborda por todos los esto hay que meditarlo personalmente para que las las dificultades conceptuales que surgen que vienen también del medio ambiente desaparecen y si lo meditas profundamente puede llegarte algo más de luz o tampoco luz toda la que quieras luz toda la que quieras pero si alguien te pregunta ¿qué luz? ¿qué te ha iluminado? ¿de dónde viene? tampoco no es nada ¿eh? tampoco no es nada luz luz es una imagen y no te lo tomes en serio porque una imagen apunta lo mismo que apunta a vacío pero no no describe nada no dice nada dice está haciendo referencia a un impacto en ti pero un impacto que dices es como es como luz pero no es luz tampoco es que como hay gente que dice que está iluminado hay gente que dice muchas veces que hay que hay mira podéis estar seguras que quien dice que está iluminada está en la oscura Martínez-Rosa fíjate un razonamiento muy sencillo yo estoy iluminado tú estás a la dualidad luego no estás iluminado está recordando el texto del Rumi del martes si hay un derviche ese no se ve exacto si hay un sabio él no se ve ni tú lo verás no que no lo veas físicamente no lo veas no lo veas claro te da su discurso puede ser como un te han dicho que es sabio y te lo crees te han dicho que es sabio y te lo crees pero tú no lo sabes porque no eres sabio pues los sabios se muestran un poco a quien tiene una pizca de sabios si no no se muestran claro son muy sabios es así las tradiciones teístas también dicen para que tú veas a porfeita o para que veas a Dios tienes que tener te tienen que dar una lucecita porque si no no lo ves eso es como si tú coges un patán y le pones delante de la sinfonía o una danza sofisticada no se entera tiene que tener una una previa capacidad para poder poder solamente por estas cosas ya vale la pena romperse meses la cabeza con este señor el que se ha cerrado a un intenso aferramiento piensa que Tata Gata existe no existe ese podría concebir concepciones incluso del descubrimiento de dominación claro está complicado pero no lo es el que se aferra a algo el que se aferra a algo dejadme que emplee técnicos que a mí técnicos se sitúa en la ontología del ser y eso le faculta para decir Dios existe no existe el que terminología más simple el que cree que algo es ya se ha abierto una pregunta a ver si el absoluto es o no es o de otra manera quien cree que nuestras modelaciones atrapan algo se preguntará Dios existe ¿veis? esta es la frase está complicada pero es fina el que se ha aferrado a un intenso aferramiento que se apega a algo ya está ya se le surge el problema a ver si el absoluto es o no es existe o no existe y entonces este que se ha aferrado a algo tendrá también la pretensión de pensar que él puede concebir lo que es la iluminación y no se puede concebir lo que es la iluminación ¿por qué? porque es la iluminación date cuenta que no hay nada que se fue el fondo y que por lo tanto no lo puede concebir los carayes así ¿eh? ¿por aquí? ¿por aquí? ¿por aquí de la liberación como desaparición? ¿eh? aquí de un con este planteo incluso intenta formarse una idea de la liberación como desaparición bueno, eso sí pues la liberación dirá desaparezco y esto esto en ámbito budista en la vida cristiana dirá me he salvado leo el que se agarra el que se aferra duramente a los criterios de la vida cotidiana de la verdad superficial concibe que el Buda existe o no existe el que se aferra a los criterios de la vida cotidiana los criterios de la vida cotidiana evidentemente para poder sobrevivir tengo que saber si el pollo que me quiero comer existe o no existe y yo voy a utilizar la lenguaje aquí está aquí no está esto existe aquí no existe para poder vivir el que se agarra a estos criterios del uso del lenguaje nos aplica también a Buda a la dimensión absoluta y se le queda la pregunta de si existe o no existe y quien cae en esta pregunta como se dice en catalán ya va con todo de ahí no sale de ahí no sale porque fijaros en los empeños de la filosofía medieval y medieval también para probar la existencia de Dios no hay manera no hay manera de probar como quieres probar con concepción en los que es inconcebible por eso que quien cae en esta pregunta es difícil que se haga porque ha caído en un planteamiento erróneo y lo que se deduce de un planteamiento erróneo siempre es erróneo con este planteo incluso intenta formarse una idea de la liberación como desaparición piensa que la individualidad existe o desaparece no es capaz de comprender que la individualidad del Buda y de toda persona ni existe ni desaparece como se puede razonar eso no existe porque no es una entidad y no desaparece porque es lo que es no existe en cuanto tu modelación la idea que te haces de las cosas es falsa siempre no existe de todas las cosas es falsa siempre no existe pero también esto es falso porque no se puede decir que no existe si es el abismo que se comunica con todo el abismo eso puede decir que no existe o en terminología de Nicolás Recursa la dimensión absoluta la dimensión absoluta definiendo lo relativo se define acota la dimensión absoluta acota una realidad pero como esa realidad no es otra cosa más que ella se acota ella de manera que entonces tendríamos esa dimensión relativa cualquiera de vosotros es una forma una acotación de la dimensión absoluta es la dimensión absoluta por tanto tengo que decir que como la concibo yo no existe pero que no es correcto porque como acotación también es absoluta sí que existe es decir no desaparece porque no desaparece no desaparece porque ni aparece si la creaturidad la dimensión relativa es una forma de aparecer de la dimensión absoluta la dimensión relativa no tiene otra entidad que la dimensión absoluta cuando aparece nada aparece que no sea la dimensión absoluta cuando desaparece nada desaparece que no sea la dimensión por tanto en cuanto criaturidad en cuanto cosa individualidad no aparece ni desaparece este es el camino de un mérito que no se deja atrapar por es no es el nirvana está más allá del tiempo y del espacio también está más allá de la contraposición de términos existe no existe está más allá del tiempo y del espacio porque para que haya tiempo y espacio tiene que haber habido posición de fronteras acotación si no hay acotación no hay tiempo y espacio el siguiente pero no aquí tengo una nota que es lo que le había dicho el vacío de entidad propia no es la nota es vacío de entidad propia de lo que yo me atribuyo en lo intrínsecamente vacío no es posible el pensamiento el Buda existe o no existe después de la cesación esta frase esta frase también es muy importante traslademos a la tradición cristiana Jesucristo después de su muerte existe o no existe la mitología dice que ha resucitado nunca lo he entendido y esto nunca lo he entendido ahora es que ahora claro nunca lo he entendido a ver si me lo explicas yo lo intentaré nosotros no tenemos fijaros eh la manera de hacer del mito la manera de decir de un aparato conceptual el mito dice Jesús murió pero vive porque resucitó que podríamos decir que equivale a que en realidad ni murió ni no murió porque 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 era Dios que Dios no puede morir y por tanto está más allá del morir y del nacer y se explica como murió pero se mató y resucitó y se fue el mito estos como no tienen la posibilidad estados de los mitos plantean el Buda después de que murió la denominación existe o no existe pues ni existe ni no existe sabía que dirías eso ni existe ni no existe no existe porque el Buda mientras estaba en la tierra parecía algo y no era nada y cuando deja estar iluminado cuando está iluminado y no está en la tierra no es nada porque es la dimensión por tanto hablando del Buda no puedo decir que exista o no exista ni que esté en los cielos o esté resucitado o no esté resucitado o esté enterrado en yo que sé donde podría decir de su cuerpo pero de su iluminación de lo que es el mundo como Buda no ¿tú me explicas un poco? está claro está claro pero en nuestra tradición religiosa sin embargo hoy la iglesia sigue manteniendo una serie de cuestiones como perfectamente vigentes y aceptables no sé si dogmáticas porque no estoy al corriente pero la sigue manteniendo como fuera de lo que estamos diciendo aquí es que utiliza el lenguaje mitológico con una epistemología mítica es decir utiliza un lenguaje mitológico y piensa que lo que dice ese lenguaje es como lo dice que lo que dice el lenguaje es como lo dice si la mitología dice que Dios es creador y creó criaturas es como lo dice ahí hay un Dios existente y aquí están las criaturas y por tanto también esto se aplicará a Jesús Jesús también será un Dios y un hombre pero en cuanto que ha asumido por la divinidad es existente y por tanto cuando se pone aquí en algún sitio está está en un cielo ¿no? ¿por qué? porque les interesa lo que decíamos el otro día no es cuestión de interés es cuestión esto es importante no es cuestión de interés es de patrón mental una sociedad rara y autoritaria como la que vivió Jesús tiene unas concepciones aplica lo que dice a lo que afirma sobre la dimensión esa sutil el lenguaje del cotidiano esto existe esto existe esto no existe esto no existe hay una dimensión absoluta luego existe luego es una entidad una entidad que no puede ser como esto que es persona inteligente libre decide etcétera es el creador y eso es una realidad estos estos dicen ese lenguaje es incorrecto porque de lo que es absoluto absoluto que está apartado de no relativo no se puede establecer relaciones por tanto no se pueden hacer afirmaciones de ese tipo y ellos saben ellos saben que las afirmaciones que hacemos son construcciones nuestras en cambio en el ámbito de la biblia bueno yo no lo creo también todavía continúa eso menos en algunos científicos lo que dice lo que decimos corresponde y corresponde a una realidad la persona es una entidad Dios es una entidad la Virgen María es una entidad donde lo metamos ya sea otra historia ¿no? pues yo siempre he pensado que esto ocurre porque porque hay un interés me dices que no ya se me has dicho que no pero yo siempre he pensado que hay un interés en el catolicismo a hacer esto para tenernos dominados y eso es una interpretación ¿sí? una interpretación que se ha hecho muy vieja y es burda no es cierto no es cierto en absoluto se puede explicar razonablemente que quieren dominar sí pero que esto se lo creen porque lo ven así también bueno pero tampoco tampoco es que quieren dominar tampoco es que quieren esa es una afirmación demasiado de hecho pretenden dominar pero no es por ansia de poder no sería por ansia de poder claro si aquí tenemos un individuo que come de cultivar en una sociedad que para cultivar necesitan controlar ríos o fuerzas o lo que sea y que tienen que colaborar todos no voluntarios sino necesariamente sino por tanto se tiene que establecer un régimen autoritario uno manda y los demás obedecen para que esto ocurra hay que meter esto en la cabeza de esta gente porque claro tú no puedes dominar a la gente a base de tener un policía detrás de uno sino que tienes que crear tienes que crearles un programa un programa mental y sensitivo un programa mental y sensitivo entonces para este programa mental y sensitivo que es para cultivar y para someterse o para mandar depende de quien sea hay aquí un programa determinado que ve las cosas como tiene que verlas para sobrevivir y cree que son así cree que tiene que creer que son así por lo tanto no es que este invente el programa para dominar a estos no si él está programando algo con los demás lo que sí es cierto que como este es el este es el rey y necesita controlar el programa porque si no no controla la gente se alía con la religión los sacerdotes se alía con ellos por ellos estos proporcionan el programa le proporcionan el programa que sirve a toda la colectividad y este tiene la autoridad para imponerlo entonces el programa se ha hecho solo porque la gente se hace se hace se hace se hace de una manera no se hace solo no se hace los humanos pero se hace colectivamente a través de milenios si el programa en que se expresa el cristianismo tardó cinco o seis milenios en construirse por lo tanto y fíjate tienen que tienen que pensar que esto esto no se puede tocar este programa no se puede tocar porque arriesga la sobrevivencia entonces truco de programación he revelado he revelado se lo creen esto se este todo es revelado porque se ha hecho con tal tiempo y tan despacio que no se ha podido reconocer que se ha construido además no conviene está prohibido pensar que es construido porque si esta colectividad pensara que es construido tendría la tentación de modificarlo ¿se haría lo que está pasando? ¿eh? pero sin embargo hay suficiente inteligencia y discernimiento en la cúpula de lo que podemos llamar iglesia actual como para pensar que este programa no sirve porque la gente no está en la cuestión del cultivo está manejando un móvil para subsistir que equivocas y entonces debería pensarse que algo es cambiante no puede no puede porque la revelación piensan los musulmanes y los cristianos revelación Dios Dios ha creado y nos ha revelado este programa ¿quién se atreve a tocarlo? si lo toco como que aquí hay doble dimensión la dimensión relativa y también la dimensión absoluta y la cúpula lo sabe la dimensión absoluta está vertida como en copas en unos moldes los moldes son estos vamos a tocar los moldes y si perdemos la tina el margen de mejora y reforma que se les puede ocurrir siempre es muy superficial sin tocarlo fundamental por lo tanto podríamos decir que los jerarcas no llega jerarca a la iglesia más que quien se asimila esto hasta el fondo el que sea crítico de esto no llega jerarca por lo tanto estos jerarcas lo tienen lo tienen asumido totalmente asumido y son incapaces son incapaces de alejarse de eso porque esa relación divina entonces seguiremos así seis mil años más no no porque como dice él la informática la informática la ciencia y este es un es un programa este era un programa que servía para vivir como cultivador pero para vivir como suficiente conocimiento no va que pasa entonces no me está ocurriendo que se está cayendo pedazos porque no sirve no sirve no da soluciones ni morales ni familiares ni políticas ni económicas no da por tanto es todo todo un aparato sofisticadísimo muy bien construido verdadera maravilla de ingeniería geológica que ya no corresponde entonces está como si minado como una cantilada del mar minado por el agua continuamente y ahora se cae un pedazo otro que pedazo y bueno que pasa pasando no hay más que viejos de hecho en muchos países no hay más que viejos es decir que se ha caído toda la mayoría como está construido para sobrevivir cuando no sirve para sobrevivir se cae pero no hay la concepción yo que sé comunista o incluso liberal o los anarquistas que piensan que hay una montaña malífica para dominar y controlar se controla y se domina eso sí pero no es fruto de una de una persona o un grupo de gente que lo haya hecho ni un grupo ni la historia sino ha sido una evolución que ha creado este tipo de programas María y me dices que en el programa este que el rey tiene que someter a las personas y que entonces se alía con los sacerdotes que son los que le dan el programa y entonces el truco es que es revelado pero esto los sacerdotes que dan el programa en realidad son los que más se lo creen no es que sea un truco que dan es un truco desde el punto de vista del análisis del programa pero no es un truco para ellos ellos se lo creen hombre y de dónde lo sacan una experiencia vives como agricultor y como ha dicho el Hadid Kusi musulmán tú tienes unos moldes y podríamos decir la dimensión absoluta se adapta a esos moldes y entra en esos moldes y ahora como tenemos otros moldes esta vieja esta vieja fórmula no entra no entra y hay que buscar una forma que se adapte a esos moldes pero como todavía nos estamos construyendo nos estamos construyendo pues desde esa perspectiva el mundo se ha cerrado las iglesias y tal no son unos hijos de su madre son hijos de la historia es una madre que no se nos ha dejado apartar de la falda si les coses son mas sencilles i mas obvies no pero está muy bien lo que a mí personalmente me estáis dando mucho eso que me dius porque siempre pensaba dentro de los hijos de su madre saps y con esta aclaración pues almenys ya no pensare de esta manera saps y también sap greu pensar eso de la gente cuando no es así ay perdón que se tiene que decir en castellano pero ya no se ha tenido pero es que además si uno piensa así es más fácil cambiar las cosas claro si piensas que son gente malévoa como una especie de pacto del diablo si del diablo entonces se van a defender como y te lleva al rencor y no arreglas nada ni entiendes nada y mas si te das cuenta que tanto es como no es y mas si si tanto es como no es si tu te das cuenta que las cosas tanto son como no son aun te desvinculas más si claro he leído y lo repito en lo intrínsecamente vacío no es posible el pensamiento el Buda existe o no existe después de la cesación ahí nos hemos quedado y voy a la explicación ¿no? si puesto que el Buda es radicalmente vacío no tiene ningún sentido plantearse si el Buda existe o no existe después de muerto claro enredarse en esta cuestión es aferrarse a la verdad superficial es decir aferrarse a la idea de que las palabras designan realidades que tienen naturaleza propia claro y si no tiene es un vacío porque no tiene naturaleza propia entonces no tiene ningún sentido plantearse no tiene ningún sentido de profundidad plantearse si existe o no existe y de hecho no no es que haya sido una preocupación del budismo pensar si el Buda está existiendo en qué mundo dónde está todos los que proyectan sobre el Buda sin cesar quien está más allá de las proyecciones son víctimas de dichas proyecciones y no ven a Tathagata esto sí que es también otra frase si tú también haces una imagen del Buda o de la dimensión absoluta quien está más allá en las proyecciones es el Buda está escrito en Tathagata todos los proyectos sobre el Buda sin cesar abiertan concepciones lo interpretan son víctimas de sus propias proyecciones porque esas proyecciones le tapan lo que tiene que ver con la dimensión absoluta por tanto quien se acerra a una concepción de Dios pongamos esa concepción de Dios le impide ver en la realidad lo que es Dios es víctima de sus propias concepciones por tanto fijaros que según esto un sistema de creencias duro bloquea el conocimiento porque te fija en las proyecciones porque atribuye dices que las proyecciones son como es la realidad la buscas y no está no está porque está en tu cabeza no hay tanto la situación en la situación en la que hemos llegado las acciones de conocimiento que no es posible creer es estupendo es un gran servicio que hacen a la vida del espíritu todos los que proyectan ideas interesantemente sobre el Buda son víctimas de sus propias proyecciones y como consecuencia no ven al Buda quien está siempre más allá de todas esas ideas que se proyectan sobre él quienes confunden al Buda con la idea que se hacen de él como que el Buda no cabe en ningún molde de ideas esperan ver lo que no podrán ver porque es su figuración y como consecuencia no verán al Buda que es lo sutil de lo sutil la libertad que da esto es estupado es estupado el Buda solo puede verse desde el silencio de las interpretaciones esta libertad en esa estructura de los grandes territorios no se podía dar no se podía dar porque había que mantener los moldes como la realidad porque si no se desarticulaba la sociedad esto es como que no pretenden ser un programa para la sociedad pueden decir estas cosas el Buda solo puede verse desde el silencio de las interpretaciones que traduciéndolo a nuestra época podríamos decir que la dimensión absoluta solo se puede ver callando todas las interpretaciones callando todos los sistemas de creencias tomando los sistemas de creencias solo como una manera de apuntar pero nada más pero perdona este callar es simplemente sensación de libertad y punto ¿no? no sensación de libertad es más que eso fíjate si tú vas ves una obra artística de danza de museo y vas con una idea preconcebida no ves lo que es cristianismo has de quitarlo para poderlo ver si tienes una interpretación dada ya está y lo coges y lo caseras va que es así patapum ya no lo ves en ese sentido sí que es libertad para poder ver lo que se te da pues sería bueno poder verlo sí es que si no lo puedes ver y procura no encasillar lo que puedas vislumbrar también es claro sí y una vida una vez visto no no lo interpretes porque si no lo interpretas ya vas encasillado lo que es la entidad por sí del Tathagata es la entidad por sí de este mundo el Tathagata carece de entidad por sí luego este mundo carece de entidad por sí toda realidad carece de entidad porque lo absoluto que es su fuente carece de entidad que dice entidad el absoluto no es una individualidad no es una individualidad porque no es acotable y si no es acotable tampoco es una personalidad tampoco es una persona entonces hay que hay que bajarlo a nuestro ámbito no hay el ego necesitamos concebir individualidades pero no las hay la persona es un paquete de deseos temores expectativas y recuerdos que lo concibo como una entidad pero no no es una entidad es un cruce de líneas nada es una individualidad no una entidad todo está vacío por eso porque la dimensión absoluta es así el buda no es nadie ni es nada que pueda ser predicado el buda no es nadie ni es nada que pueda ser predicado así el mundo ni es nadie ni es nada que pueda ser predicado si todo lo que damos por realidad es como un sueño y como una magia así es también la interpretación que hagamos del buda no es nadie no es nada ni nadie que pueda ser predicado entonces el mundo tampoco es nada ni nadie que pueda ser predicado bueno ha habido una serie de consideraciones mías para ver como final de este capítulo la dimensión relativa no tiene más existencia que la dimensión absoluta y la absoluta se dice siempre en la relativa y jamás fuera de la relativa esto queda claro no tiene más existencia yo no tengo más existencia que esta inmensidad inmensidad de los mundos es mi existencia y la esta inmensidad de los mundos se dice aquí en esto en esto en esto en esto siempre se dicen cosas concretas jamás se presenta la inmensidad aquí estoy yo la dimensión absoluta es la inmensidad inabarcable para la mente humana a la que no se puede aplicar con propiedad ni la existencia ni la no existencia por consiguiente tampoco a la dimensión relativa se le pueden aplicar a las nociones de existencia ni de no existencia ni de no existencia no existe pero esta nada no es la nada de los milistas estas dos nociones no se pueden aplicar ni a la dimensión relativa ni a la dimensión absoluta no por deficiencia sino por sobreabundancia ese es el camino del medio ni existentes ni no existentes lo que queda claro en el capítulo a partir de que no hay Dios como entidad de sí mismo y que tampoco las criaturas todas son entidades desde otro desde Dios es que la dimensión absoluta no existe en dependencia o causada ni por una entidad por sí es decir por una sustancia ni por un accidente es absoluta no tiene relación de causa ni para adelante ni para atrás por consiguiente ningún ser de ningún tipo lleva conduce causa la dimensión absoluta la dimensión absoluta es absolutamente gratuita esto es importante y contrario en general a lo que hacemos si tenemos la dimensión relativa una criatura o un panorama eso no te puede llevar a Dios nada te puede llevar a Dios porque esta es una dimensión relativa y esta es una dimensión absoluta dimensión absoluta quiere decir frontera infranquable porque es no relativa a nada si no es relativa a nada no hay no tiene conexión con nada 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 te puede llevar ahí esto lo han comprendido todas las religiones y también las religiones teístas dirán que nada te puede llevar a Dios más que la gracia de Dios un toque te da saltar esta frontera infranquable aquí he puesto esta esta flecha como traspasando y no se queda aquí para saltar tienen que darte un toque tienen que darte el toque o sin 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 explicación teísta tiene que ocurrir un salto una iluminación algo que no has sacado ni de tu reflexión ni de la maravillosa criatura que es ni de lo que te ha enseñado este señor ni nada aquí hay una frontera absolutamente infranquable porque por eso se dice Abba absoluto separado de lo que está separado de todo radicalmente nada nada le puede poder que te toque es una gracia porque no puedes trabajar porque no puedes trabajar sabes que hoy digo que es de ego es una manera que tenemos de explicarlo es una manera que tenemos de explicarlo lo que está claro es que tú por más que analices las cosas y esfuerzos que hagas y penitencias y reflexiones y meditaciones y iogas te quedas ¿por qué ocurre el tránsito? ¿quién lo sabe? la interacción de innombrable para los teístas es una gracia externa que te para los no teístas ¿eh? y para los no teístas es innombrable pasa 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 ocurre es como tienen una una imagen que es muy es es muy gráfica que es que tú tienes esto aquí dentro porque esto no son dos dimensiones sino son dos dimensiones de la misma realidad que tú lo tienes aquí dentro y un día despiertas a lo que es tu verdadero tú te habías considerado un individuo una persona con una historia con unos méritos unos esfuerzos etc y trabajas desde ahí para llegar aquí no sirve para nada no sirve para nada lo que sirve es que estés lúcido y vigilante y un día te das cuenta de que no eres nada de eso es que tú has pintado como dos cosas pero en realidad es un conocimiento es que está una mica exceso es un conocimiento relativo habitual y el otro es otro conocimiento silencioso que es de sacar cosas de sacar cosas lo que pasa es que muchas veces con esto llegas hasta la frontera y en la frontera el abismo produce maravilla hay que tirarse si no te tiras estás y por qué produce ese borde no, no que se está repetiendo es retorno es que está plomando es que está plomando o las tecnologías está plomando no hay mala conexión bueno pues es que la frontera en Francesc mira, retorno a vera que ya retorno ara si de poca que parlava la cara mira, però es que diu que hi ha retorn perquè no sé què hi ha amb algú que té mi clàfono ah pues a veure que si se el treu el Jaume deu ser, no? ah no, el Francesc no el Tejaume ja li és ah, ja li és el Tejaume no és veritat hi ha hagut un moment que s'ha sentit un clom que no sabia si s'havia perdut d'algú doncs potser sí i s'ha incorporat el Francesc sí a veure aquí doctor és un problema que és interessant si això és una representació del que nosaltres tenim dintre tenim dintre la doble dimensió tenim dintre la doble dimensió som la doble dimensió relativa absoluta en general perdón en general nos interpretamos desde aquí y entonces lo que hacemos es yo soy una entidad y cojo esto de aquí y lo mando a Kip Topino y le llamo Dios lo lanzo afuera trascendente como si fuera una cosa diferente de mí el despertar es darse cuenta de que esto está aquí esto está aquí y que además la realidad de esto es únicamente esto esto es el despertar pero esto esto no lo puedo hacer a base de razonamientos ni de practicar mucho yoga sino que tengo que tengo que razonar y practicar mucho yoga y por eso los maestros Zen dicen que la iluminación te llega cuando estás trabajando trabajando goteando por la nariz pum de desfuerza entonces pam te llega si no estás así no te llega hay que trabajar duro pero sabiendo que el trabajo duro no sirve para nada tiene que ir a verte tienes que despertar despertar a tu propia realidad no es no es una utopía lejana porque es que es mi propia realidad por lo tanto la posibilidad de despertar es intrínseca a mí complementando esto si ahora tuviésemos la pizarra anterior la pantalla anterior porque esto estás hablando de una perspectiva individual de un egocentrismo que dándose cuenta puede llegar a esa transpersonalidad pero estamos en un plan individual en una pantalla anterior en la pizarra anterior veíamos como se estaban generando unas axiologías que servían como programa para funcionar en la sociedad agraria después en una sociedad industrial ya que esas individualidades van construyendo axiologías de primer orden de segundo orden me parece que dices tú en algún sitio hoy están en un impas para conseguir una nueva axiología una NN no NN porque no sé cómo se llama y están ahí porque esas axiologías primera, segunda, tercera no sirven una cosa es el plano individual o transpersonal otra cosa es el plano colectivo o social en el que esas construcciones históricas esas axiologías construidas le servirán algunos reductos pero mayoritariamente no sirven y estamos inmersos en una construcción axiológica nueva no NN que no sabemos cómo es que la hemos de construir como tú dices a base de aprender cómo se construyeron las viejas porque el proceso puede ser parecido pero en cualquier caso es distinto y ahí está lo que pasa que como dice Thomas Kuhn cuando habla de revoluciones científicas la masa crítica para construir esta nueva axiología no sé dónde está está dispersa porque hasta que no haya masa crítica no saltará una nueva construcción axiológica está dispersa y se está interpretando desde los criterios del pasado por ejemplo la interpretación que hace el ámbito conservador es que no practicamos las virtudes es que no tenemos responsabilidad hay que volver a practicar las virtudes hay que volver a la responsabilidad sermón eso es un sermón cualquier intento dirá estas axiografías antiguas no sirven no sirven por tanto las virtudes son las que había antes ahora no sirven hay que hacerlas adecuadas al tiempo pero incluso esas construcciones tienen también esta doble dimensión todos tienen esta doble dimensión y entonces fíjate si es así que nuestros antepasados interpretaban que esta doble dimensión era un dios que todo lo decidía que era la realidad de la realidad dicen los musulmanes es el único no hay otra realidad que él etcétera esta es la experiencia del colectivo del colectivo de esa dimensión y despertar despertar en el caso por ejemplo de las afirmaciones estas que digo del islámico hay equivalentes en el cristianismo despertar sería darse cuenta de que Dios es el único y vivir según Dios es es el programa esto sería la perfección del reino de Dios o de la humanidad musulmana ¿entiendes? o sea que esta vivencia también está lo que pasa es que como en el en la cultura de que venimos la inmediata grande que venimos agraria autoritaria Dios estaba aquí como Dios Señor y tal y se tenían que mantener las criaturas porque si no no se podía la división entre Dios y criaturas porque si no no se mantenía el criterio autoritario Dios siempre quedaba un poco fuera y había que meterlo por sumisión a Dios cuando uno se somete al rey se somete a Dios y la vida espiritual se entrega y sumisión y tal y cual todo es concepción desde este patrón pero aquí Dios estaba en todas partes por decirlo así o se pretendía se pretendía en esta construcción axiológica nueva de todas formas no se quizás siempre ha sido así pero las otras construcciones axiológicas la anterior a la agraria a la agraria a la industrial han sido cambios fundamentales importantísimos pero como de una cualitativamente en una determinada línea ahora es un salto mayor o quizás nos lo parece ahora a nosotros pero es un salto en el que pocos parámetros o pocos paradigmas de los anteriores siglos por no decir ninguno si prácticamente nos servirá con el tiempo nos daremos cuenta que no servirá ninguno por una sencilla razón venimos de sociedades que vivían de no moverse igual bloquear el cambio ahora hemos de pasar a sociedades sociedades dinámicas que viven de cambiar de crear cambio crear cambio crear cambio en todos órdenes ciencia y tecnología de ahí en maneras productos y servicios que afectan las maneras de vivir de organizarse de valorar etcétera y por tanto hay la ruptura más grande que ha habido en la historia de la humanidad porque todos los anteriores por más que eran muy diversos quieren callarse aquellas dos ay perdone pues por más cambios que habían siempre había bloqueado el cambio y fundamentalmente dividido lo mismo si cogéis una sociedad renacentista y la comparáis con la griega o con la romana o con la egipcia tienen más tecnología pero las concepciones son idénticas en cambio aquí ahora tendríamos que vivir del cambio estos eran programas para bloquear por tanto que se expresaban con términos de revelación aquí esto no se puede todas estas nociones que se habían aplicado aquí aquí no nos sirven hay que le dar la sabiduría de aquí pero cogiendo cogiendo el vino sutil pero los potes no nos sirven esta es la dificultad y que no lo estamos objetando porque ahora estamos en una sociedad hiperindustrializada pero aquí la dimensión absoluta no existe en sí misma la dimensión absoluta no existe en sí misma ni por sí ni por otro no es una sustancia ni un accidente no es una sustancia no es una realidad es independiente de los componentes de la personalidad es nada en dependencia y nada en independencia esas categorías no se le pueden aplicar como no depende de nada es sin apego el apego tampoco tienen entidad por sí tanto el apego como el no apego están vacíos claro porque dependen de nuestras modulaciones ¿qué reúns tiene? això de l'apego ara això perquè clar jo estava pensant tota l'estona que no enganxar-te a res ara estava pensant que enganxes a res no te enganxes a res no te enganxes a res i ara diu que no ja m'ha fotut no l'apego què és l'apego és una prohibició tú tienes una necesidad y te apegas a lo que tú satisfaces la necesidad y cuanto más te urge la necesidad más te apegas la necesidad es una representación que haces de ti y que el apego también cobre con eso y lo más probable es que si consigues aquello que tienes apego el apego no apego no apego no apego no apego si el apego está vacío no apego también sí vale de todas maneras el no apego te puede dar distancia y con la comprensión del apego y con la comprensión del apego y el no apego sí el apego y el apegado están vacíos de entidad por sí por otra parte ni la noción de vacío ni la de no vacío le corresponden sólo sirven para apuntarle tanto este mundo como la dimensión absoluta son vacíos la dimensión absoluta ni existe ni no existe esas categorías no se le pueden aplicar porque son nociones propias de la verdad superficial de la cotidianidad por esa razón quien interpreta la dimensión absoluta lo haga como lo haga no la verá exacto quien interpreta la dimensión absoluta no la verá por último el mundo y la dimensión absoluta la de R y la de A son vacías la dimensión relativa nosotra de la dimensión absoluta y la absoluta nosotra de la relativa por consiguiente si nos vemos forzados a reconocer que la dimensión absoluta es innombrable también la relativa este mundo lo es tomaros esto en serio el mundo cualquier realidad es innombrable por su plenitud entonces María la dimensión relativa se dice siempre en la dimensión absoluta igual la dimensión relativa se dice la dimensión absoluta toda dimensión relativa es solo la dimensión absoluta entonces podríamos decir que la dimensión está absoluta se puede no ver sino intuir que te toque desde cualquier tipo de dimensión relativa la vivas como horrible o como muy buena por ejemplo me refiero a una persona un asesino y tal podríamos decir que la dimensión absoluta se dice igual no podríamos decir hemos de decir es difícil de entender bueno pero eso sí un asesino es una manifestación de la dimensión absoluta errada no por parte de la dimensión absoluta sino por el asesino que se cree ser alguien y comienza a hacer quien se cree a alguien será alguien hace tonterías quien se cree a alguien hace tonterías si se lo cree mucho pues pues tonterías gordas o quien teme de sí mismo teme perder su vida perder no sé cantos mantener bienes lo que sea actúa en consecuencia y y se equivoca se equivoca de todo y se puede convertir en asesino si la dimensión absoluta es la inmensidad no a la medida humana es inconcebible la relativa que no es nada y no añade de nada a la absoluta es igualmente inconcebible ¿sigo? pueden señalarse algunas consecuencias para el trabajo del reconocimiento no hay tránsito de la dimensión relativa a la absoluta porque en realidad no hay dos solo cabe despertar a que la dimensión relativa es vacía sin realidad ninguna fuera de la absoluta y que la absoluta misma es absolutamente incalificable para nosotros por tanto como un inmenso vacío el despertar no es fruto de la causa y del efecto de ningún tipo de relación entre relativa y absoluta se puede decir que nadie da el don y nadie lo recibe y menos que alguien merece o no merece porque el que merece es vacío y lo merecido es vacío también es muy notable esto nadie da nada a nadie nadie merece nada de nadie nada es cuestión de méritos o de deméritos porque quien merece es nadie y lo merecido es nada ni nadie que tránsito se podrá establecer entre lo que es como una ciudad en una nube y lo real inconmensurable entonces ¿qué abandonados a la inacción? no cerré no 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 es la pregunta silenciamiento interior indagación en comunicación en el servicio motor nuestra actitud a partir de IDS y CS puede actuar para el reconocimiento de la verdad profunda de lo real en lo otro de todo otro lo innombrable de la dimensión absoluta y como consecuencia lo innombrable de todo lo que tiene el nombre la dimensión relativa por eso por eso dice me parece que todos los nombres son suyos casa mierda todos los nombres son suyos porque no hay otra cosa ninguno es suyo los nombres hay que esforzar si hay que esforzarse por hacer lo que no se puede hacer ya espẹn despacio despacio esforzarse por hacer lo que no se puede hacer el transito este del tránsito de la pared esforzarse por hacer por merecer lo que no se puede merecer por conseguir lo que es nada que conseguir por reconocer lo que es ningún conocimiento por agarrarse a lo que no es ningún agarradero y esperar confiado a que estallen todas las ignorancias que nos recubren con una tiniebla espesa ¿me acuerdo? ahora sí ¿me la ocalla es la última línea? queda la línea despertar a que nadie despierta a nada pero ese vacío absoluto es pura luz el puro conocer sin dualidad ninguna el puro sentir en la total unidad José Manuel te quería preguntar una cosa pero déjame comentar esto despertar a que nadie desperta a nada y eso es el espacio absoluto el espacio absoluto no es negatividad es pura luz puro conocer sin dualidad ninguna puro sentir en total unidad en la frase que dice no hay tránsito de la DR a la DA a lo mejor es un problema mío como lo he entendido pero muchas veces hemos dicho que solo podemos acceder a la DA mediante la DR sí porque tú tienes solamente lo de la ADR pero ningún ADR te puede dar un empujón que te haga soltar pero practicando IDS y IDS sobre la DR sí que haga un tránsito a la DA no, no tendrás tránsito tú estarás preparado para que se produzca el tránsito no por causa de ese no, no, no sí que digas espera tú estás Jaume y entonces preparado para el tránsito es cuando en el dibujo de la pizarra esta franja irreducible es alta sí cuando tú estás preparado para el tránsito estás preparado diríamos si los dioses quieren saltarás si no quieren no saltas pero si dioses saltas o no saltas saltas pero ¿por qué cae en el ámbito de lo innombrable lo indecible lo inconceptualizable esto pasa también en el arte pasa en la ciencia uno puede estudiar, estudiar, estudiar y no se ocurre en ningún momento y practica música o danza lo que sea dale y dale y dale y es un patata como artista y uno hace lo mismo o menos salta la chispa ¿por qué? entonces esto hay que esforzarse es muy relativo también de repente no, 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 no tú tienes que esforzarte por si acaso esforzarte tienes que esforzarte como si solo dependiera de ti saliendo de ti sin esforzarte o sea, si tú no te esfuerzas todo lo que puedes no te esfuerzas no te esfuerzas no te esfuerzas no te esfuerzas eso va a ser seguro